La niña Azul Zoe García Bautista La niña Azul Zoe García Bautista La información sobre lo que ocurrió esta mañana Entendemos que están sumamente preocupados y ocupados Además presentando la denuncia Sin embargo vamos a seguir insistiendo La niña Azul Zoe García Bautista Tiene dos años Si usted sabe dónde pudiera encontrarse Le rogamos hágaselo saber a las autoridades Le doy lectura rápidamente Algunos comentarios del auditorio En torno a una manta Que apareció Haciendo alusión a los daños Que ha causado la sección 22 A través de sus protestas Que continúan Alejandro Juchín Cantú Dice deberíamos hacer Una que diga gracias mexicano promedio Por tu mediocridad de seguir votando Por el PRI Mira cómo está hundida nuestra economía Por tu culpa nos están cargando a todos Y esperemos ustedes también la difundan Este comentario de Alejandro Juchín Pues generó ahí cierta polémica Porque Irving Idy le responde El partido que sea siempre hacen lo mismo ¿No crees? Alex Pome dice exacto Ivón Silva dice Ha sido más claro Nery Gallardo dice Creo que equivocaron el título Debería decir políticos corruptos No Irmita Jiménez dice Y ahora que han de llorar Más coraje me da la corrupción Que hay en todos los funcionarios públicos Que han desviado los recursos económicos De las instituciones Que deberían dar un buen servicio A los derechohabrientes Y pone entre comillas IMSS, ISTE Servicios de salud de Oaxaca Cultura, deporte, seguridad Alumbrado, mercados, calles Etcétera Le faltó decir diputados Diputados que por cierto En esta legislatura Dejaron mucho que desear El trabajo menos productivo Gisela Quiero irme un poquito Hacia atrás Gisela El 4 de noviembre de 2015 Tú sufres un robo en tu domicilio Estabas dentro de tu vivienda Este hecho que ocurrió en tu casa Tiene que ver con lo Con lo que estás viviendo hoy ¿Hay alguna relación? Digo ¿Cómo entender lo que te ha estado pasando? No son hechos Que deberíamos de considerar Los aislados Son hechos graves Gisela Hay que tomarles la importancia Que tienen ¿Hay alguna relación Entre el asalto Que tú sufriste en tu casa Y que no se robaron más que Información que tú tenías En tus computadoras En tu teléfono Y en algunos otros aparatos Así es Fíjate que De hecho tengo Ya no doble Dobles medidas cautelares ¿No? Desde entonces ¿Por qué? Porque incluso El pleno aprobó Un punto de acuerdo Para exhortar A que se resuelva No es Todavía no Le encuentro la lógica A que un comando De cuatro personas armadas Hombres Ingresaron hasta El baño de mi casa Que es donde Ingresaron Y me tuvieran retenida Casi cuarenta minutos Con pistola En la cabeza Y teniendo Dinero en efectivo No se lo hayan llevado Y si se hayan llevado USBs que te cuestan Cincuenta pesos Sesenta pesos Computadora ¿Qué es lo similar? Que había una entrega Recepción de por medio No quisiera yo Este Pensar mal Pero Las condiciones Así se dan ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Que en estos cargos Juan Antonio Puedes hacerte Como te decía yo Una beca Y no decir nada Y dejar que todo pase Hacer algo más Si te enfrentas Pero Tienes esa posibilidad Y yo quise hacer más Y tal vez Cuando a mí me dicen Que el pueblo me paga Pues Voy a desquitarlo Con trabajo No nada más una beca Con los riesgos Que desafortunadamente Esto está implicando ¿Cuál es? Ser transparente Ser trabajadora Ser legal Y no permitir Que haya esas Complicidades conmigo Afortunadamente Por mis manos No pasa dinero En efectivo Me vuelvo Y alguien decía Por ahí Es que eres una simple Ventanilla Sí Recibo facturas Las llevo a tesorería Pero en este tránsito Juan Antonio Digamos que Soy un testigo Incómodo Porque sé Quienes sí Están ingresando Con los recursos Y quienes no Cuánto se queda Deber Etcétera Por lo menos Tengo esa calidad De testigo Ahora Cuando empiezo A ver que Nuevamente Hay esos comentarios De que pues De lo perdido Lo que aparezca Pues que vamos a ver Cuánto te debo Cuatro meses Te pago uno ¿Por qué? Porque si hay un presupuesto Aprobado Autorizado Legalmente establecido Ya gobierno Ya gobierno del estado Finanzas Sabe que Tal partida Con tantos recursos Es para esto Para pagar proveedores ¿Por qué alguien Un diputado ¿Por qué se va a hacer cargo De estos recursos Que no le pertenecen? Ya es como si fueras A una tienda De abarrotes A cualquier servicio público Te van a quitar las mueblas El dentista te cobra Y como que ¿Sabe que doctor De lo perdido Lo que aparezca? No Es un servicio Que tú ya Devengaste Que tú ya serviste Y los medios De comunicación Son eso Son empresas También ¿Por qué siempre Quieren denostar A los medios De comunicación? ¿Por qué siempre Tenemos que regatear Limosnear? ¿Por qué? Porque ahora Que ya se hizo Un servicio No les quieren pagar Y además Es un derecho laboral Que te dices Ya lo trabajaste Gisela Sí Y yo creo Que todo esto Fíjate Hubo dos medidas cautelares Me las brindaron Precisamente Por esta opacidad De no darme El proceso De entrega Recepción correcto Lo violan Hacen nuevamente Una incursión De esta forma Como les platico De doce contra una Vuelvo a presentar La ampliación De las declaraciones Me ratifican La ampliación De las medidas cautelares Y le piden A las instancias Oficialía mayor Y Contraloría interna Que no procedan Hasta que no haya Verdaderamente Un sistema O un proceso Sistemático De cómo deben Hacerse las cosas Que estén presentes Las autoridades Que me brinden Y en un momento dado Si es un despide injustificado Se me dé Lo que legalmente Me corresponde Yo dije Bueno ya no importa Ya lo que quiero es irme Denme mi papel Ni siquiera eso Entonces Le pide La Defensoría De los Derechos Del pueblo de Oaxaca Que esperen Hasta que se confirme Cuál es el proceso Que se va a seguir Ellos alegan Que no tengo Ningún derecho Acaba de sacar La Suprema Corte Una resolución Donde reitera Los trabajadores De confianza Porque alegan Que como soy De confianza Ya no me tienen Confianza Y te corren No La Suprema Corte Acaba de resolver Que si tenemos derechos Aunque seamos de confianza Después Alegan Que ya me dieron Un documento Y que no lo quise recibir ¿Cuál documento? Por la fuerza Obligarte a firmar Algo que no te dejan ver Así nada más de lejos Firma Eso no es No sabes lo que estás firmando Sí, no, claro Incluso podría ser Hasta tu sentencia De muerte ¿No, Cristina? Capaz de que Les dejo Pues hasta lo que no ¿No? Entonces No puede ser así Reiteran en las medidas cautelares Que necesita ser Un proceso legal Transparente Con forma de derecho No han me acatado Estas medidas cautelares No, no, por supuesto Este personaje Yo creo que Ya está fuera de sí No es posible Que cometa tantos Tantos abusos Tantos atropellos Y que nadie haga nada Yo creo que sí Vale la pena Que las autoridades Y sobre todo Aquí me sumé Incluso una campaña Que se está haciendo Juan Antonio Seguramente ya la conoces Porque este es un caso De muchos que se han venido Repitiendo en las últimas Semanas, meses El magisterio te agrede Los diputados te agreden Todo el mundo te agrede Somos blanco de todos En una mayor o menor medida de agresión Lo que pasó con la compañera Citlaly Cit Fue de verdad lo peor que le pudieran haber hecho una fotoperiodista Imagínense el auditorio Una mujer embarazada de siete meses Que solamente está haciendo su trabajo Porque si hay un acto público Están en la calle ¿Dónde está la privacidad que pudieran alegar? Si los maestros se están bloqueando Si están haciendo sus cosas Pues tú llegas con tu trabajo A tomar fotos A tomar testimonios Lo que se necesita hacer en una cobertura Y esta turba Me dicen que hasta de ciento cincuenta Se le juntaron Para obligarla A que borrara sus imágenes O sea, su trabajo Y todavía la amedrentan Qué bueno Que no pasó a mayores Pero y si pasa Pero fíjate que es similar A lo que te ocurre Gisela Porque lo tuyo ocurre en un espacio cerrado En donde la gente no tiene posibilidad de ver Qué es lo que está ocurriendo Igual con un número exagerado de gente Que trata de presionarte Y que te obliga a firmar documentación Que tú no conoces el contenido Así es Es igual de grave lo que le pasó a Citlaly Como lo que te está sucediendo a ti Y este tipo de casos Ese tipo de situaciones Ya no deben de estar ocurriendo Gisela Desafortunadamente en el Congreso del Estado Pues todo el mundo se queda callado Digo, hay no solamente diputados panistas Que en ese momento son los responsables De esta situación Hay diputados del PRI Hay diputados del PRD Hay de otros partidos políticos Ellos qué opinan Qué dicen respecto a este tema Gisela Deberían de estarse pronunciando No solamente pronunciando Sino tomando medidas enérgicas al respecto Pues pareciera que son simples observadores Yo no sé si se refiere a esto A que hay también complicidades O vayan a esperar Porque este personaje Ha prometido El síndrome añejo De los panistas Me acuerdo mucho Del candidato Vicente Fox Que decía que en 24 horas Iba a resolver al ZLN Y bueno Él dice que en 24 horas Va a resolver todo Y de todo lo que ha prometido No ha cumplido nada Yo no sé qué cosa Les haya prometido A los demás legisladores Que lo están dejando hacer Hasta lo que no La última de sus aventuras Es hace apenas unos días Así como ingresaron El tema del magisterio No nos va a dar tiempo Y analicen todo No soy maestra Pero conozco Porque me informo bien Es lo que dice Mónica Ramírez Sánchez José Gallegos Dice Creen que con sus bloqueos Van a afectar a los gobernantes Si saben dónde viven Vayan directo por ellos A bloquear la salida de su casa No a fregar a la población Y bueno Hacemos una pequeña pausa Auditorio Regresamos de inmediato A Espacio Ciudadano Transmitimos en el canal 152D Y si vamos Y regresamos ¡Suscríbete al canal!